Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos, fui el que alegar a su hogar Lo digo por experiencia en este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Oye, pues qué bonito, me da gusto, ya recordaron a tu padre y ella a su esposo Es su nieto, su bisnieto Pero de usted, bisnieto ¿Qué bonito? Oiga, pues traemos otra canción, ¿qué sería? ¿Qué, mi amor? ¿Qué fue yo? Una alegre, es que nos, mira, nos pidieron varias para tu mamá Pero dice la gente aquí que una alegre Pues bueno ¿Quieren que pasemos allá? Ustedes dicen, ¿eh? Sí, nos pasamos allá Pues sí, porque acá está muy bonito, es un hermosísimo lugar Pero si quieren que pasemos adentro, pues vamos a pasar adentro ¿Ok? Vénganse pues Pregúntale, ¿por qué llora? De tristeza, dice, la tía dice de tristeza Vénganse, vamos a bailar mejor, entonces Vamos 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 de mis pesares de mi corazón cuando diles de sí pero no le digas cuando así me dijiste a mí por eso mi hijo de amor de mis pesares 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 de mis de mis pesares 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 ¿Qué tal? ¡Bravo! A ver, de una vez, platícanos algo. Venga, aquí, aquí. Venga, por favor, ¿puede venir? ¿Puede? Venga, un poquitito para acá, un ratito. ¿Ella es qué? Esa es mi abuelita. Sí. Somos mi nieto, como te hicimos. Ah, mire, qué bonito. Gracias. Venga, mire. A ver, es que, bueno, no quiero hablar mucho porque no me entienden. ¿Por qué estoy medio brusco para hablar? Y bueno. Ok, no se preocupe, es que así. Mire, esto, esto, dile que esto es suyo. ¿De ella? A ver, platícale. Gracias. Una para la, para la tía, una canción. Para la tía, una canción. Ahorita, espérame. A ver, venga. Ahí. Este es suyo. Sí. Es su regalo. Ay, gracias. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Sí, gracias. Está bonito. Está bonito. A ver, si quiere, para acá, para que vea su rostro, si quieres. Pregúntale, dile que le mande, que qué siente, para acá, para que le grabe su rostro. Este es para acá, mija. Sí, le gustó, le gustó, está bonito. Sí, abráselo, a ver. No logro, no logro, no alcanza. Acá cuenta que están los sobrinos allá, los, los sobrinos, ¿verdad? Sobrinas. Sobrinas. Órale, pues. No, hombre, si nos entendemos a la perfección, ¿bien? Dile que en dialecto le diga algo a su familia. Que muchas gracias, sobrina, que me regalaste unas flores, está muy bonito. Está bonito, sí. Gracias. Ah, está contenta, está contenta, ¿ah? Sí. Esta canción es para usted, a ver, véngase para acá, porque esta canción es para usted, dile, dile, a ver, ahí hay unas sillitas, a ver unas sillitas, por ahí, y dile que esta canción es para ella, platícale. Sí. A ver, venga, se van acá para. De pelo blanco, el ángel me da su amor sin condición, a mi madre querida. consejo. Gracias. La canción es para allá, plant оз, en donde se van a trabajar. Es mi aro que sea, en donde se van a trabajar, se van a trabajar con el corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inenso, como el amor de Dios. Por eso, madrecita, en este día de tu sangre Las estrellas del cielo que harán tu honor El canto de las aves Que nos puede vivir en el camino Para decirte, madre Las estrellas del cielo que harán tu honor Las estrellas del cielo que harán tu honor Es tu amor tan inenso como el amor de Dios Por eso, madrecita, en este día de tu sangre Las estrellas del cielo que harán tu honor El canto de las aves Para decirte, madre El canto de las aves Mi hija está ahí Mira ya, ya muy chico Está ahí, ¿no? Que le gustó la música a veces Le gustan las canciones de la música a veces Qué bonita, qué mujer con mis... Haciendo sus lagrimitas ahí dibujadas en el rostro Sí, pues es que ya tiene años que no ha visto sus sobrinas Bueno, mi hermana se viene desde cada año Pero mis otras hermanas que están en el rostro Ah, mire, con razón Ajá Haz otra con otras Bueno, a ver, ¿cuál pedimos? Otra, a ver, ¿qué usted tira? Ya lo pensé casi raro A ver Alguien quiere, este... A lo mejor alguien quiere acompañar a bailar Oye, si van a comer algo, no te preocupes Nosotros seguimos tocando, ¿eh? No te preocupes Ah, bueno, ah, bueno Entonces, les ganamos Vámonos Que quede apuntado, ¿eh? Les ganamos Este... Y... Bueno, otra, muchachos ¿Qué sería? Algunos la ausente Algunas cosas, ¿qué? Algo para que luzca la trompeta ¿Qué sería? Como cuál O para que luzca el violín Ya saben A presumir ¿Cuál sería? ¿Qué tal, qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Gracias por ver el video 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 Bravo Gracias por ver el video 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 Bravo Gracias por ver el video Y 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 ¿Dónde estarán estos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Bravo!